Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a TecnoFPB y les vamos a explicar cómo se hace un circuito con relé con arduino pero sin arduino es la introducción a arduino que estamos dando aquí en el set de ejercitar la línea y nos están enseñando el primer circuito de un circuito con relé sin arduino, nosotros vamos a usar arduino porque lo vamos a usar de fuente, de corriente aquí tenemos el arduino enchufado al puerto usb y tiene luz, o sea que está funcionando entonces lo primero que vamos a hacer es alimentar la protoboard cogemos del ground, que sería el 0, aquí al 0 al menos y otro cablecito del 5 voltios, para coger 5 voltios podemos coger de la continua del, digo que en arduino este, el arduino este no vale para nada pero bueno, porque lo único que hace es la corriente, ya aprenderemos a usarla luego vamos a coger y vamos a llevar corriente al relé ¿cómo? pues de esta, que es la positiva lo ponemos en el relé en la VCC, que es la corriente y luego y luego la negativa que es esta alimentamos el género, que es el ground y obviamente no va a pasar absolutamente nada ¿vale? porque no está activado ninguno de estos cuatro indicadores que es uno para cada para cada para cada relé esto tiene cuatro relés y cuatro indicadores entonces lo que vamos a hacer ahora es conectar el relé a un a un pulsador, ¿vale? ponemos el pulsador aquí y el relé tiene lógica negativa ¿qué quiere decir eso? que se activa con el 0, no con el 1 entonces si yo conecto esto a ver el 0, repito, el 0, el 0, el 0, no el 1 el 0 aquí y luego conecto el hemos dicho que esto iba así, ¿no? como este que ya no lo hice así y conectamos esto al 1 por ejemplo, el relé número 1 ahora mismo no se activa pero cuando le da el pulsador vuelvo a repetir que tiene lógica negativa que tengo que coger del 0, ¿vale? entonces le doy aquí y se activa el relé ¿vale? repetimos cosas especiales este por lo visto conecta con este ¿vale? o sea, si conecto este con este no se conecta siempre pero si lo conecto así sí funciona el pulsador ¿vale? y luego que eso no lo sabía yo y luego que el el relé tiene lógica negativa es decir, que tengo que coger el 0 si cojo del 1 no funciona ¿vale? tengo que coger el 0 y cuando las señales si no hay señal no hace nada si la señal está 1 no hace nada pero en cuanto me meto un 0 se arranca y ya podría poner los 4 relés como viene en el ejercicio los 4 interruptores cada uno lo ponemos ¿ven? tenemos 4 interruptores vamos a poner uno más con uno más yo tengo ya bastante no, no, no no creo que el profe vaya a suspender si está viendo el vídeo le diré le diré profe que para que el vídeo dure menos profe venga me voy a conectar a otro vuelvo a repetir lógica negativa dices que tú eres muy negativo dices que hay cosas que funcionan con lógica negativa y este ¿no? que tú pones que estamos ponerlo en el 4 ¿por qué en el 4 y no en el 2 y en el 3? me voy a poner aquí y el otro ¿vale? tiki 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 ¿vale? pues ya está con esto terminamos el vídeo de los relés espero que el profe me ponga por lo menos la mitad de la nota porque he puesto dos interruptores ¿vale? dios y el 4 el 4 y el 4 Gracias.